¿Por qué lado pudiste? Ah, sí, claro. Oye, ¿cómo ves justamente esta evolución del espectáculo? Tú que estuviste en un programa de espectáculo. Pues, este, me gusta. Yo pienso que está padre, que hay que disfrutar cada etapa. Hay que disfrutar de todos los cambios, de las nuevas generaciones. Yo digo que todo está bien. Oye, pero hace el tiempo y no nos olvidan en TV5 hora, ¿no? Ajá, ahora sí. No nos olviden. Mira, la realidad de las cosas es que siempre, o sea, nos ven y dicen Garibaldi. O sea, siempre va a suceder. Pero, pues, este, como todos ustedes supieron, todavía hasta el momento no han, no se ha dado el nombre. O sea, no lo tiene absolutamente nadie. Y en lo que algo sucedía, pues, nosotros teníamos que seguir trabajando. Y, pues, bueno, la gente la verdad es que adoptó bien rápido el nombre. Porque igual nos ven y somos los mismos. O sea, que da igual, ¿no? Es que actualmente yo creo que ya el nombre es lo de menos. Es simplemente la nostalgia de estar cantando sus canciones. Lo mismo que pasó con JNS, ¿no? Exacto. Y con MDO, por ejemplo, que también evolucionó. Este, hay muchos grupos, ¿no? Que se han cambiado de nombres. Este, y no pasa nada porque la música sigue siendo lo que a la gente le gusta, lo que les llama la atención. Y lo que siguen pidiendo, como bien decías, la nostalgia. Oye, justamente, Luisa, lo lamentable de esto son luego las divisiones, ¿no? En los grupos como ustedes, que Sergio Mayers. Pues, mira, eso es normal. Yo pienso que en la vida misma, ¿no? Yo no sé si ustedes siempre le decimos al público, ustedes tienen hermanos, tienen amigos. A veces tomamos rumbos diferentes, tenemos ideas diferentes y se vale. Y también eso hay que evolucionarlo. Hay que brincarlo y decir, bueno, pues, si ya no estamos navegando para el mismo lugar, pues, hay que seguir. O sea, y mira, la verdad es que yo te digo algo personalmente. Me da muchísimo gusto. Sé que Sergio le está yendo muy bien, que está haciendo su programa, que va. Y siempre, aunque ahorita nunca sabemos qué va a pasar en un año, en diez, en cinco. A lo mejor cualquier día de estos lo ven a parecer, ¿no? Con nosotros, porque así es. ¿La relación sí está muy fracturada? No. No, mira, evidentemente, digo, yo puedo hablar, por ejemplo, de mi lado y del grupo. Más que relación fracturada, como te decía, pienso que crecimos para diferentes lugares. Él quería una cosa con el grupo y nosotros queríamos otra. Entonces, pues, si no llegas a un acuerdo y dices, bueno, o sea, tan amigos como siempre, y cada chaco asume cate, ¿no? Y le seguimos en la vida y si nos volvemos a encontrar y coincidimos, ¿por qué no? A ver, ¿cómo lo ha hecho por su político? Mira, yo siempre he dicho que Sergio es un hombre bien tenaz, donde pone el ojo pone la bala y siempre logra todas las metas que se propone y todo lo que hace. Es un hermano increíble, es un hijo increíble, a sus hijas, a su hijo, es un gran papá. De verdad que yo no le deseo más que cosas bonitas, cosas buenas. Y sé que él las consigue porque es un hombre muy trabajador y que se enfoca en algo y lo logra. ¿También lo sigue? ¿También lo sigue? ¿También lo sigue? No, ¿el tuyo? No, para nada. ¿Se lo mantiene en una buena relación tú y Sergio? Porque a final de cuentas, a lo largo de todo este tiempo, ha habido mucha gente que se ha quejado mucho de él. Bueno, yo no mantengo una relación con él, evidentemente. Nosotros fuimos pareja mucho tiempo, pero soy muy respetuosa y siempre he marcado muy bien esa línea. Porque creo que es importante el demostrar ese respeto ahora a su esposa, a su anterior mujer también. Y creo, yo siempre doy lo que a mí me gusta que me den, que es respeto. Oye, ¿cómo fue para ti manejar justamente este regreso para que la gente se olvidara de todos estos mitos que decía que Garibaldi no cantaba en su momento? La verdad que soy sincera, yo pienso que igual que siempre, nosotros nada más decíamos, mira, que sigan hablando. O sea, siempre hemos contado la verdad de cómo empezó el grupo, cómo nació. A nosotros nos entregaron un proyecto, nos juntaron, lo hicimos. Pero ¿ustedes creen que un grupo iba a durar tanto tiempo y se iba a presentar lo que decíamos, en lugares tan importantes del mundo? ¿Sin cantar? O sea, no te dejan, está prohibido. O sea, no hay manera de presentarte. No es de que, ay, ponle el disquito y nos hacemos ahí medio güeyes. No, eso no existe. ¿Te gustaría que se desarrollara una biopic, algo sobre Garibaldi, más bien una producción documental, alguna serie? Alguna vez hablamos de un documental, pero después dijimos, ¿sabes qué? O sea, creo que la verdad nuestra historia es bastante aburrida. Así lo dijimos, porque pues nadie nunca ha tenido grandes escándalos o cosas realmente así traumáticas que contar, que desafortunadamente, pues es lo que le gusta a la gente, ¿no? El morbo, que es lo que les gusta ver. Entonces, pues no sé, a lo mejor un documental sería interesante, pero pues por ahora no. Pues yo de acuerdo que hablabas de las críticas. Ahorita ya se ríen por decirlo de ellas, pero ¿en algún momento llegaron a doler? No, no, que me va a estar doler. Si no me importa lo que me digan mis papás, imagínate cómo me importa lo que piensen, la demás. Y ahorita que hablabas de los inicios, recordamos que quien inició este proyecto fue Luis de Llano. ¿Nunca tuvieron ningún problema con él a raíz de todos esos conflictos que ha tenido últimamente? No, para nada. O sea, es completamente separado. Cada quien habla de sus experiencias. Yo, otra vez, a mí me gusta hablar por lo que yo he vivido en mi experiencia. Y junto con el grupo, con nosotros, no fue más que siempre una persona muy amorosa, muy cariñosa. De verdad que como un padre, como un segundo padre, nos cuidaba. Nos divertíamos mucho con él. Tampoco creen que siempre lo veíamos, ¿eh? Porque pues él estaba mucho tiempo en Televisa produciendo todo lo que producía y nosotros viajando como locos. Pero hasta la fecha tenemos una buena relación con Luis. Y bueno, siempre deseamos que le vaya bien y que sea lo que la justicia dictamine, ¿no? ¿Cómo ves estos señalamientos por parte de Sasha en contra de...? Sasha está en su derecho de hablar. Como todas las mujeres, como todos los hombres, si ella consideraba que este era el momento y este era importante, pues bueno, está en su derecho de hacerlo y de que la escuchemos, ¿no? Todos los demás. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ver el del micrófonito.